Hola, 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 mi nombre está Sebastián Álvarez. Los chavales de contabilidad estuvieron fáciles, los de inglés son más o menos, pero lo que fue. Los chavales de contabilidad estuvieron fáciles, los de inglés son más o menos, pero lo que fue. Los chavales de contabilidad estuvieron fáciles, los de inglés son más o menos, pero lo que fue. Buenos días, mi nombre es Daniela Mola Gallardo, soy del Prado Sexto y hoy presentamos los exámenes de ética, geografía, historia y arismética. Me fue súper bien en todos y espero que nos pueda ganar. Gracias. Gracias. Gracias.